¡Ganadores! ¡Miria! Toda la gente gritaba mi nombre. Ver a mis maestros ahí en primera fila, orgullosos de su primera generación, a la gente coreando mi nombre. El ganador de la segunda generación es... ¡Erika! Desde aquel entonces soy una persona nueva y tengo un título bien bonito, ¿no? El nombre del ganador de esta tercera generación de la academia es... ¡Carlos! ¡Carlos! El primer lugar de esta cuarta generación de la academia es... ¡Catarino! ¡Erasimo Catarino! A mí me tocó hacer un casting para la tercera generación. Me sacaron ahí como en el cuarto filtro. Pero yo ya había visto la primera generación, la segunda, y decía, si hay otra cuarta, voy a intentar. La persona que gana la generación de la luz es... ¡Samuel Castellón Marini! Me voy a ganar ese premio para ayudar a mi familia, para... ¡Nace una nueva estrella, María Fernanda! ¡El ganador es... ¡Giovanna! A lo mejor mucha gente no lo sabe, pero en plena canción de hoy se apagó la música. ¡Y ya es una triunfadora! ¡El ganador absoluto de la academia bicicletario! ¡Es... ¡Esperenal! Cuando me dicen que soy la ganadora, la verdad no me lo esperaba, porque... ¡Ay, Dios! Dúdanse muchas cosas, ¿no? ¡El ganador y su nombre es... ¡Erik Sandoval! ¡El ganador! ¡De la academia! ¡De la academia! ¡Diez años del millón de pesos es... ¡Alexis! Y el primer lugar, ¡42% de los votos es para... ¡Paola! No pensé que fuera a ser yo la primera en ganar una academia, mucho menos en México. ¡El primer lugar de la academia! ¡Eres tú, Talú! Yo ya me sentía soñada y realizada por estar simplemente ahí, estar viviendo lo que vi tantos años en la tele y que yo decía, ¡guau! O sea, sin saber que un día me iba a llegar. ¡Suscríbete al canal!